La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Y cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrales de Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrales de Jerusalén! Una historia de fe alimentada por la palabra. Alimentada por la palabra. Muy queridos hermanos, quiero invitarles para que confiemos y entreguemos al Señor todas y cada una de nuestras intenciones. Pero una intención muy especial por el Papa Francisco que está con nosotros y que ha venido para compartir toda una experiencia de vida espiritual muy grande y que en cada mensaje nos viene precisamente dejando toda una enseñanza muy bonita, muy agradable, una enseñanza para edificar la familia, una enseñanza para respetar la vida, una enseñanza para respetar los derechos humanos, una enseñanza para respetar los derechos humanos, una enseñanza que nos tiene que llevar a fortalecer nuestra fe. Con estos sentimientos, con estos deseos, quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes a vivir esta nuestra celebración de la Eucaristía La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, hermanas, el Señor es misericordioso, Él es lento a la cólera y rico en piedad, Él no lleva cuenta de nuestros delitos, sino que perdona todo nuestro pecado Acerquémonos a Él, con ese corazón contrito y humillado y digámosle con humilde fe todos Yo confieso, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Glorifiquemos al Señor Con el coro de los ángeles Cantemos en gloria Gloria a Dios en el cielo Señor, en la tierra Y en la tierra Pasan los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la tierra pasan los hombres que ama el Señor Todos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Amén 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 Oremos Oremos O Dios Por quien nos viene la redención Y se nos concede la adopción Mira con bondad A los hijos que tanto amas Y a quienes creemos en Cristo Concedemos la verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Las lecturas de este domingo Nos proponen El deber de la corrección fraterna Como parte de nuestro compromiso cristiano El punto focal Del mensaje Lo encontraremos en el Evangelio Donde el Señor nos invita A superar cualquier forma De venganza Y a fundamentar La relación con nuestros hermanos En la vivencia Del mandamiento del amor Lectura de la profecía De Ezequiel Esto dice el Señor A ti Hijo de Adán Te he constituido Sentinela del pueblo de Israel Cuando escuches Si tienes alguna palabra De mi boca Les harás Advertencias De mi parte Si yo decreto La muerte De un malvado Y tú no se lo adviertes Para que cambie De conducta El malvado Morirá Por tu culpa Pero a ti Te pediré cuenta De su muerte Pero si tú Adviertes Al malvado Para que cambie De conducta Y él no cambia Es él Quien morirá Por su culpa Y tú Salvarás Tu vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Danos Señor Un corazón Sensato Para saber Escucharte Danos Señor Un corazón Sensato Para saber Escucharte Venga Aclamemos Al Señor Demos vítores A la roca Que nos salva Entremos A su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con cantos Danos Señor Un corazón Sensato Para saber Escucharte Vengan Postrémonos Por tierra Bendiciendo Al Señor Creador Nuestro Porque Él Es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía Danos Señor Un corazón Sensato Para saber Escucharte Ojalá Escuchen Hoy su voz No endurezcan El corazón Como en Meribah Como el día De Masá En el desierto Cuando sus padres Me pusieron A prueba Y dudaron De mí Aunque habían Visto Mis obras Danos Señor Un corazón Sensato Para saber Escucharte De la Carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos A nadie Le queden Debiendo Nada Fuera Del amor Que nos Debemos Unos A otros Porque Amando Al prójimo Se cumple La ley En su totalidad En efecto El mandamiento De no cometer Adulterio De no matar De no robar De no codiciar Y todos los demás Se resumen En este Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Si se ama No se hace Ningún mal Al prójimo Así pues La ley Se cumple En su totalidad Con el amor Palabra De Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Gloria al Señor Aleluya 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 Aleluya, 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 gracias Señor Aleluya, 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 gracias Señor Gracias Señor, aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Encontrándose todavía en Galilea Dijo Jesús a sus discípulos Si un hermano tuyo comete algún pecado Habla con él a solas Y hazle ver su falta Si te hace caso Ganaste a tu hermano Si no te hace caso Llama a otro o a otros dos Para proceder como dice la Escritura Todo litigio se arreglará Con el testimonio de dos o tres personas Si tampoco ellos Si tampoco a ellos les hace caso Se lo dirás a la comunidad Y si ni siquiera hace caso a la comunidad Harás de cuenta Que es un pagano O un pecador público Les aseguro que todo lo que aten en la tierra Queda atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo Además les aseguro que si dos de ustedes Aquí en la tierra se ponen de acuerdo Para pedirle Una gracia Mi Padre que está en el cielo Se la concederá Porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la proclamación del Santo Evangelio Sean perdonados todos nuestros pecados En nuestra Iglesia Católica Hay una riqueza Muy linda Muy especial Que es precisamente Los sacramentos Las gracias de los sacramentos Y uno de ellos Es el sacramento de la reconciliación Es decir El sacramento de la penitencia O De la confesión Al que muchos Le tenemos miedo Porque No queremos muchas veces Reconocer nuestros pecados Y porque muchas veces No queremos de verdad Acercarnos al perdón Para poder Ganar nuevamente La gracia Que se ha perdido A causa del pecado Es importante Que nosotros De verdad Empecemos a volver A ese valor tan bonito Del sacramento De la reconciliación Y esas son Las intenciones Que el Papa Francisco Nos ha traído Que de verdad Seamos un pueblo De la reconciliación Y de la paz Pero hay que aprender A aceptar el pecado Hay que aprender A aceptar las cosas Muchas veces Nos da miedo A aceptar Nuestras debilidades Nuestros defectos Lo que nosotros tenemos Y precisamente Hoy el texto Del evangelio Que hemos tenido La oportunidad De escucharnos Habla de la corrección Praterna Como ha de darse Nosotros Esa corrección Para tratar De perdonarnos Y de ayudarnos Entre nosotros Si tu hermano Peca No vayas por la calle No vayas publicando No vayas diciendo Las cosas Que ha cometido Porque nosotros Tenemos esa fama Muchas veces Como que nos ocupamos Más del otro Y queremos Que criticar O juzgar al otro Por lo que haya cometido Que por nosotros mismos Y quiero recordarles Con ello Lo que dice El Señor En el evangelio En otro texto Del evangelio Nunca mires Lo que tiene Tu hermano En el ojo Mires La viga Que llevas En el tuyo Eso quiere decir Que nosotros No somos quienes Para ponernos A juzgar Para ponernos A criticar Para ponernos En la actitud De ir Levantando Cosas Que no son De nuestros Hermanos Por eso El Señor Propone hoy Si tu hermano Comete algún pecado Llámalo Bueno Hay que llamarlo ¿No? Hay personas Que se dejan Llamar Hay personas Que se dejan Corregir Hay personas En las que Le puede uno Facilitar Las cosas Y poder llegar A que el otro Acepte Su realidad Pero hay personas Que son muy duras Hay personas Que muchas veces No quieren No aceptan Su realidad ¿Y qué pasa Con ello? ¿Qué sucede Con esas cosas? ¿Qué nos pasa Con esas cosas? Que nosotros Muchas veces En no querer Aceptar Nos volvemos Prepotentes Arrogantes E incluso Opendemos Y maltratamos Al otro Y eso No está bien El Señor Lo que quiere Es que nosotros De verdad Empecemos A corregir Al hermano Pero con sentido También De fraternidad De ayuda No de crítica No de juzgarlo Ni de condenarlo Entonces Hay que llamarlo Hablar con él Hacerle ver Su situación Su realidad De pecado Y cuando uno Le va haciendo Ver todas Esas cosas Va entendiendo El otro Que es necesario Cambiar Que es necesario Mejorar Pero si el otro No quiere entender Las cosas Si muchas veces Por su arrogancia O sus prepotencias No quiere aceptar Sus defectos Y sus situaciones Y empieza a decir ¿Usted quién es Para que me tenga Que decir esas cosas? Usted no Usted no tiene Ese sentir Para que me hable Así Ni me diga nada Entonces Hay que llamar A uno O a dos O a tres Es más De la comunidad Para tratar De corregir Las situaciones Pero si sigue Pasando lo mismo Si se llaman Dos o tres Personas De confianza Y la persona No cambia Pues hay que Considerarlo Un pecador O un publicano Ahí ya entrarían Otras cosas Porque hay muchas Personas Que están Enfermas Que tienen Otra situación De pecado Que viven Otra realidad Y ahí es Donde empiezan Ya Las cosas De tratamientos Que hay que hacer Con las personas Para ayudarles A corregir Ayudarles En las Realidades Humanas Porque hay que Sentir También La experiencia Profesional Para que se le puedan Facilitar Las cosas Como se le tienen Que facilitar Por eso Queridos hermanos En este día Tan bonito En que El Señor Nos invita A la Reconciliación A la Corrección Praterna De verdad Hagamos Práctica De esa Intención Y de esa Motivación Con nuestros Hermanos Que están Con nosotros Que la Vivamos Con ellos Que la Llevemos Con ellos Siempre Y que Seamos Para el Otro Un hermano Un amigo Una Persona De verdad Valiosa Que quiere Que el Otro También Encuentre Su realización De vida Conforme a la Voluntad De Dios Que el Que el Señor Nos Bendiga Nos Guarda En este Caminar Así Sea Todos De pie Digamos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Creen En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María La Virgen Padeció Con el Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descindó De los Infiernos Y al Tercer Día Resucitó Entre los Muertos Subió A los Cielos Y está Sentado En la Derecha De Dios Padre Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A los Vivos Y A los Muertos Creen En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Eterna Amén Digamos Todos Esta Es Nuestra Fe Esta Es La Fe De La Iglesia Que Nos Gloriamo De Profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora Queridos Hermanos Oremos A Nuestro Padre Bueno De Los Cielos Elevemos A Nuestras Súplicas Nuestras Necesidades Y Confiado Digámosle Padre De Misericordia Escúchanos Todos Padre De Misericordia Escúchanos Por Por Santo Padre Francisco Quien Ha Venido A Nuestro País Para Confirmarnos En La Fe Según La Misión De Tú Mismo Que Tú Mismo Le Has Confiado Que Nosotros Y Todo El Pueblo Colombiano Acoja Y Viva Su Mensaje De Reconciliación Y Fraternidad Padre Misericordia Escúchanos Padre Misericordia Escúchanos Por Los Pastores De La Iglesia Para Que Sean Verdaderos Profetas En El Mundo De Hoy Que Habiendo Escuchado Tu Palabra La Transmitan Fielmente Y Con Valentía Padre Misericordia Escúchanos Por Las Familias Especialmente Por Aquellas Que Tienen Dificultades O Están Divididas Que Tu Gracia Los Animes Al Perdón A La Reconciliación Y A La Unidad Que Cada Padre Y Madre De Familia Reciba Tu Gracia Para Orientar Con Acierto A Sus hijos Padre Misericordia Escúchanos Por Los Que Sufren Las Víctimas De La Violencia Los Pobres Los Enfermos Para Que Encuentren Consuelo Y Ayuda En La Caridad De Los Hermanos Padre Misericordia Escúchanos Por Cada Uno De Nosotros Para Que Seamos Más Conscientes De Nuestra Responsabilidad Frente Al Hermano Equivo Equivocado Y Vivamos La Corrección Fraterna Con Verna Con Verdadera Caridad Padre Misericordia Escúchanos Padre Misericordia Escúchanos Padre Padre Acoque Las Súplicas Que Te Hemos Dirigido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden Sentarse Vamos Ahora A Presentar Las Ofrendas Del Pan Y Del Vino Y Con En Este Mundo Que Cristo Nos Da Hacemos La Ofrenda Del Pan El Pan De Nuestro Trabajo Sin Fin Y El Vino De Nuestro Cantar Traigo Ante Ti Nuestra Justa Inquietud Buscar La Justicia Y La Paz Saber Que Vendrás Saber Que Estarás Partiendo A Los Pobres Tu Pan Saber Que Vendrás Saber Que Estarás Partiendo A Los Pobres Tu Pan Orar Orar Hermanos Para que Este Sacrificio Mío Y De Todos Ustedes Sea A A A A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe De Tus Manos Este Sacrificio Para El Amance Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Oh Dios Autor De La Piedad Sincera Y De La Paz Con Senos Con Esta Oprenda Veneremos Dignamente Tu Grandeza Y Que Por La Participación Fiel En Los Sagrados Misterios Tengamos Los Mismos Sentimientos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Usted Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y Eterno En Quien Vivimos Nos Movemos Y Existimos Y Todavía Peregrinos En Este Mundo No Solo Experimentamos Las Pruebas Cotidianas De Tu Amor Sino Que Poseemos Ya La Prenda De La Eternidad Porque Al Tener Las Primicias Del Espíritu Por Quien Resucitaste A Jesús De Entre Los Muertos Esperamos Disfrutar Eternamente Del Misterio Pascual Por Eso Nosotros Unidos A Todos Los Ángeles Te Aclamamos Lleno De Alegría Cantando Santo 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 Señor De Gloria Y Majestad Toda La Tierra Está Llena De Ti Hos Sana Hos Sana Bendito Es Nuestro Dios Bendito Aquel Que Viene En Nombre Del Señor Hos Sana Hos Sana Bendito Es El Señor Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Comed Todo De El Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todo De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad, derrama tus bendiciones espirituales y celestiales sobre tu hija Edith Gutiérrez quien te ofrece Señor esta acción de gracias, también derrama tus bendiciones sobre todas las familias que generosamente dan el diezmo Señor, para que bendigas y multipliques en ellas esas gracias de tu amor, bendice a todos los amigos de nuestros medios de comunicación de nuestra Dios y de Cúcuta y a todos los que hoy nos reciben en cada uno de sus hogares Señor, que les guardes en tu gracia, en tu bendición, que les lleves siempre de la mano en este caminar y bendice Señor a todos los que hacen posible también esta obra tan bonita de tu amor, para llegar a cada uno de nuestras familias, de nuestro departamento, de nuestra ciudad, reconforta Señor a nuestros hermanos enfermos, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros Señor, derrama sobre nosotros, sobre nuestras familias, el espíritu del amor, el espíritu de tu hijo y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, San José su Esposo, los Apóstoles, San Antonio de Padua y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que lloramos por tu misericordia, vivamos siempre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de comipazos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, como hijos de un mismo Padre, démonos fraternalmente un saludo de paz. Podero de Dios, que quitas el pecado, podero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acoque a Él, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Ya no eres pan Y vino Ahora eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo a Contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Mi buen Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Palma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del causado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Compórtame Compórtame Oh mi buen Jesús Óyeme Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me Separe de ti Del enemigo Defiéndeme A la hora A la hora de mi muerte Llámame Y mándame Ir a ti Para que con tu santo Se alabe Por los siglos De los siglos Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Consagrémonos a la protección Amorosa De la Santísima Virgen María A ella nuestra madre Que nos cumpla Con su santo manto Oh señora mía Oh madre mía Yo me entrego Del todo a ti Y en prueba De mi fiera fe Te consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Mi familia Mi trabajo En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo tuyo Madre de bondad Defiéndeme Como hijo Y posesión Tuya Amén María Auxilio De los cristianos Ruega por nosotros Nuestra señora Del Carmen Ruega por nosotros Nuestra señora De Guadalupe Ruega por nosotros Oremos Concede Señora Tus bienes A quienes alimentas Y vivicas Con tu palabra Y con el alimento Del sacramento celestial Aprovechar de tal manera Aprovechar de tal manera Tan grandes dones De tu amado hijo Que siempre merezcamos Ser partícipes De su vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Amén En la alegría Del Señor Pueden ir En paz Demos gracias a Dios Que el Señor Les bendiga Les guarde Que la Santísima Miriam Les cubra Con su santo manto Y que nuestro Antonio de Padua Interceda Por todos ustedes Pueden ir En paz ¿Quién será La mujer Que a tantos Inspiró Poemas Bellos Y amor Le rinden Honor La música Y la luz El mármol La palabra Y el color ¿Quién será La mujer Que el rey El labrador Invocan En su dolor El sabio El ignorante El pobre Y el Señor El santo Al igual Que el pecador María Es Esa mujer Que desde siempre El Señor Se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que Dios Enamoró La Eucaristía Es misterio De fe Prenda de esperanza Y fuente de caridad Con Dios Y entre los hombres El Centro de Comunicaciones De la Diócesis de Cúcuta Presentó La Santa Misa De la Diócesis de Cúcuta La Diócesis de Cúcuta